A nivel mundial, se espera que para el año 2025, según datos de Naciones Unidas, el 50% de la población mundial viva en zonas de escasez de agua. Y se estima que el 90% de estas personas vivirá en zonas rurales. Frente a este contexto, surge el programa ZedZero como una red colaborativa de actores públicos y organizaciones no gubernamentales orientada a garantizar los derechos humanos al agua y saneamiento. Así como el acceso a agua para producción y para la sustentabilidad de los ecosistemas en Argentina, Bolivia y Paraguay, especialmente en la región del Gran Chacoamericano. ZedZero se crea mediante la articulación de diversas redes, organizaciones sociales e instituciones públicas y privadas y se caracteriza por poseer un diseño colectivo, abierto y participativo. Por ello, tiene especial atención en la diversidad cultural, geográfica, tecnoproductiva y social de las comunidades. Ellas son clave en la toma de decisiones y en la implementación de los sistemas tecnológicos sociales focalizados en agua y saneamiento a nivel local y regional. Entre sus principales estrategias, el programa ZedZero estructura su trabajo generando estadísticas e información para la toma de decisiones. Brinda y sugiere opciones tecnológicas para resolver diversas problemáticas en relación al acceso al agua. Impulsa espacios de debate e intercambio de aprendizajes entre los actores involucrados. ZedZero ofrece apoyos directos a comunidades rurales por medio de financiamiento y asistencia técnica para alcanzar soluciones de acceso al agua para consumo, producción y saneamiento. En todas las estrategias de trabajo mencionadas, ZedZero hace foco en la participación activa de las y los actores territoriales, buscando articulaciones entre comunidades, gobiernos en sus diferentes niveles, empresas, universidades y sociedad civil. Este entramado socioterritorial busca ofrecer el tejido social sobre el cual se interviene para buscar soluciones al acceso al agua, que sean sustentables en el tiempo y que posibiliten otras acciones comunes futuras. ZedZero entiende que el acceso al derecho humano al agua es fundamental para garantizar el acceso a otros derechos como la tierra, la alimentación, la salud, la educación, el trabajo o la equidad de género. El programa busca mejorar las actuales capacidades de gestión estratégica del agua en términos de políticas públicas, de gestión del conocimiento y de capacidades de intervención. Desde su creación en 2013, el programa ha beneficiado y articulado de forma directa a más de 112 comunidades rurales, representando aproximadamente a 35.000 habitantes de zonas rurales del Gran Chaco americano y 3.000 habitantes de zonas urbanas. A su vez, ha posibilitado mejorar la gobernanza democrática del agua incorporando la participación de las organizaciones de base que trabajan en el territorio chaqueño en discusiones de políticas públicas realizando informes a entidades internacionales como relatores especiales y fortaleciendo mecanismos de transparencia mediante las metas de gobierno abierto en Argentina para el tema agua, entre otras acciones. El trabajo articulado con distintos niveles del gobierno es una prioridad, ya que CED0 entiende que el acceso al agua es un derecho y, por lo tanto, debe ser garantizado por los estados. En este sentido, su involucramiento en las iniciativas que impulsa la sociedad civil para articular y codiseñar políticas públicas respetuosas de las realidades locales es una manera de garantizar el cumplimiento efectivo del derecho. El agua supone un serio desafío para el mundo actual, pero gestionado de manera eficiente y equitativa, este bien vital para la vida juega un papel clave en el fortalecimiento de la resiliencia de los sistemas ambientales, sociales y económicos. El agua es un derecho y, por eso, trabajamos para garantizar su acceso. El agua es un derecho y, por eso, trabajamos para garantizar su acceso.